Hola amigos Santos, bienvenidos nueve en el canal. Llegamos un poquito tarde del partido entre Santiago Wander y Curicó. Aquí estamos los Wanderinos que no abandonamos a este club, a pesar de todo lo que pasó el día de ayer, echaron Astorga, asumió Villarroel, no asume Villarroel, después asume el Peineta, así que ante el desorden, el desorden que hay actualmente en Santiago Wander, la hinchada de Wanderina, no abandona y está apoyando en este equipo. Santiago Wander presentó un equipo alternativo, un equipo juvenil, ya que la dirigencia determinó ya que la dirigencia determinó no financiar el contrato por los que terminaban el contrato este 2021, así que aquí estamos, aquí está la gente de Wander, sigue acompañando en esta campaña que este año ha sido desastroso y el realmente culpable, aún no asume su responsabilidad, está hablando del señor González. Santiago Wander, la Hinchada, 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 la H Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 Asegúralo, asegúralo, asegúralo ahora que están en suelo con los celos. 3 a 0 de Curicó, pidió adelantado a Fuentes, ya nada que hacer, creo que el 3 a 0 está allá, así que eso, 3 a 0. ¡Asegúralo, asegúralo ahora que está en suelo con la juventud! ¡Alecantaremos como siempre estemos, depende la obra y el nombre del mundo! ¡Vamos a vivir, vamos a vivir, a conseguir, a conseguir, ver nuestro club! ¡Cumbalad, recuerde a la ley, que nuestro club hoy, como ayer! ¡A su rival siempre es su poder! ¡Olé, olé, 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 os seguimos a nuestro cielo! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Peguen un grito! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, que suelemo en el corazón! ¡Ese eres! ¡Sol, son, son! 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 ¡Oh, son, son! ¡Peguen un grito! ¡Sol, son! ¡Mas, ol! ¡Sol, son! ¡Sol, son! ¡Nos, son! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!